Sí, yo me reuniré con el señor Pudemón, como me reuniré con las personas que tengan interés en hacerlo conmigo, sin ningún problema. Le recuerdo, en cualquier caso, las matizaciones que le hice antes a su colega cuando me formuló la primera pregunta. Ahora, en relación a si podemos hablar de financiación autonómica, si el Gobierno catalán no viene, pues mire usted qué quiere que hagamos los demás. Es decir, lo que no podemos es parar un tema que le importa a todo el mundo porque haya alguien que decida no venir a la reunión. Pero yo, sinceramente, es que creo que van a venir en la reunión. Es decir, no me cabe la cabeza que haya una reunión para debatir cómo se financian las distintas comunidades autónomas, que sea una reivindicación de todos y alguien no quiera ir. Sinceramente, es que no puedo no considerar eso. Y, en cualquier caso, lo que no se le puede pedir al resto de comunidades autónomas, ya me dirá usted cómo lo hago yo, que no hay modelo de financiación ni hay reunión porque hay un Gobierno que no quiere hacerlo. Sinceramente, yo estoy absolutamente convencido de que la cordura y el sentido común se van a imponer. Y, por tanto, desde ese punto de vista, tengo que estar tranquilo. Es que no tengo otra.